¡Aquí está en las áreas! ¡Abre un bailecito! ¡Fidel Flores, Pulsa Elizalda, un bailecito! ¡Giro Chupe, que necesita ganar este box! ¡Aquí está en las alberías! 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 ¡Por favor, en el cargado de las partarias! ¡Al escenario! ¡En el cargado de las partarias! Y aquí están los originales Super Sonora Acochina Super Sonora Y hoy toda la familia Viquecina presenta el día de hoy Con la Corporación de Eventos Aymar Y seguimos, seguimos, seguimos Gozando, porque este no puede parar Gozando, 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 Gozando Joven a la vida Gozando, Gozando 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 y el saludo para Carlos Álvarez la Júber Vicente Elisa González Celia Valvín Canzaña Anilito para Raúl Marín Acevedo Siempre con la promotora y el espectáculo Gonzalo ¡Seguina, Chile! ¡Seguina, Chile! Sinfonía Perú-Jauja al escenario Última Ronda Última Ronda Sinfonía Perú-Jauja porque llegó a la familia Ailas Martín ¡El saludo para Dennis Odoñez! ¡Para Chely Casavica y Carlitos! ¿Dónde está esa mancha? Sinfonía a Mecenario ¿Dónde está Dennis Odoñez? ¡Para Chely Casavica! ¡Arlito! ¡Para Chely Casavica y Carlitos! ¡Un rato de rabonales! ¡Un rato de rabonales! ¡Los originales! ¡Muy buenas noches al público Caballo Grande ingresando! ¡Adelante, adelante! ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches al público Caballo Grande ingresando! ¡Gracias!